M.V.M. Televisión y Movimiento Hola, hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma M.V.M. Deportes. Yo soy Nayela Ortiz y tengo el gusto, como todos los días, de presentarle a mi compañero Gustavo Gutiérrez. Nos vemos buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Nayela Ortiz, muchísimas gracias, igual muy contentos, servidor Gustavo Gutiérrez, más que listo para darle todo lo mejor de lo mejor del deporte. Y bueno, pues notas nacionales, locales e internacionales hoy jueves, así es que tenemos unas notas buenísimas, así es que no se pierdan ese gran programa. Efectivamente, Gustavo, y la verdad es que como todos los días, tenemos siempre pues esa buena actitud que queremos transmitirle a todos ustedes, público querido. Muchísimas gracias por su preferencia, pues hoy venimos muy de buenas, como siempre, pero en especial hoy, ¿verdad? Y sobre todo porque, pues bueno, dentro de este equipo de M.V.M. Deportes, pues tenemos detrás de cámaras a nuestros compañeros, a Víctor, a Víctor Güenses, y también tenemos a nuestro compañero Isaac, que siempre hacen de este programa que sea así como muy divertido, ¿no? Digo, todos los camarógrafos son muy especiales, pero bueno, es que estos son un dúo de comediantes, la verdad. Es correcto, es correcto. Y bueno, también como sorpresa, hoy tenemos ya a nuestro invitado, ya está acá en el estudio, así es que, ¿qué te parece si nos vamos con nuestras redes sociales? Con mucho gusto, público querido, los invito a que ustedes participen, pues háganos algún comentario para mejorar para ustedes, también pueden mandarnos un saludo al 205-6300. De igual forma nos pueden encontrar en el Facebook, aparecemos como M.V.M. Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos pueden localizar como arroba MBM Deportes en el Twitter y recuerden nuestra página de internet que es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que este canal amablemente le ofrece y recuerden de la repetición. Si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche que estamos completamente en vivo, pues bueno, no se preocupe, lo invito a que se desvele un poquito y nos vea a las 12 y media y al siguiente día bien temprano a las 7 de la mañana, Gustavo. Pero, ¿qué te parece si iniciamos con toda nuestra información? Con mucho gusto, Nayeli Ortiz y bueno, pues rápidamente vámonos que el oaxaqueño Sergio Chirinos pues gana y pasa a los cortos de final de la Serie Mundial de Vox. Acompáñenos a esta información. El oaxaqueño Sergio Chirinos Sánchez batió por unanimidad a Yassar Magomedo en la categoría de 56 kilogramos De esta manera, con autoridad del equipo México Guerreros, se impuso 4 a 1 al fuego de Bakú en la primera jornada de cuartos de final de la Serie Mundial de Boxeo, llevada a cabo en el Complejo Olímpico de Acerí-Guba. El equipo mexicano necesita obtener dos victorias más el día de mañana para asegurar su pase a semifinales, donde se enfrentarían al campeón vigente, Domadores de Cuba. El huracán Joselito Velázquez dio el primer triunfo a los aztecas al vencer por amplio margen a Razul Salijay con tarjetas 44-50, 45-49 y 46-49. El único descalabro para los nacionales sería una categoría de peso medio, donde el refuerzo de Bakú venció a Misael Chino Rodríguez por decisión unánime. Y para todos los interesados del deporte blanco, llegó a su fin la Copa de Tenis Tangolunda. Vamos a verlo. La decimoprimera edición de la Copa de Tenis Tangolunda 2015 llegó a su fin con la participación de más de 90 atletas de Chiapas, México y Oaxaca. El torneo que organizó la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca comenzó el pasado viernes en las Bahías de Huatulco y culminaron con las rondas finales, así como con los campeones. En la categoría baronina el ganador fue Alonso Cruz, mientras que en 10 años el campeón fue José Manuel Márquez y en la C, Guillermo Lira triunfó. Por su parte, en la rama femenil tuvo como número uno a Adriana Carrideo en la A, Teresa Sáizar en la C y María Burguet en la D. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Excelente. En nuestra siguiente información siguen cayendo muchas medallas en lo que es la delegación oaxaqueña dando lo mejor de lo mejor en la Olimpiada Nacional. Acompáñenos a esta información. La delegación oaxaqueña que participó en la Olimpiada Nacional 2015 obtuvo más preseas y por lo consiguiente Oaxaca subió en el medallero. Hasta el momento se ubica en el lugar número 18 con 9 preseas doradas, 4 de plata y 15 de bronce para un total de 28 medallas. De esta manera, se espera que en los próximos días suban de posición, pues quedan diversas disciplinas donde la delegación de la Verde Antequera ha sobresalido. Cabe destacar que la Olimpiada Nacional es el evento deportivo más importante del país, donde los deportistas participan en categorías infantiles y juveniles en más de 40 disciplinas. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. ¿Cómo ves Gustavo? Y fíjate que regresó la delegación oaxaqueña de luchas asociadas con una gran actuación. Vamos a ver cómo les fue. La delegación oaxaqueña de luchas asociadas arribó a nuestra entidad después de realizar un excelente histórico papel en la Olimpiada Nacional 2015. Dicha competencia se realiza en el estado de Monterrey, Nuevo León, hasta el 4 de junio, pero en luchas se comenzó la semana pasada y culminó el martes. En la destacada participación que tuvieron en la Olimpiada Nacional 2015, consiguieron 7 medallas de oro, 4 de plata y 14 de bronce para un total de 25 preseas, logrando con ello una cosecha histórica de medallas en la disciplina. Asimismo destacó el sexto lugar en el que se ubicó Oaxaca en el medallero en luchas asociadas, subrayando el gran nivel de efectividad que tuvo en esta edición del certamen, ya que se impuso a delegaciones que llevaron muchos más competidores. Las categorías en las que se participó fueron infantil, escolar, cadetes y juvenil en ambas ramas. Algunos participaron en estilo grecorromano y en otros en libre. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Afortunadamente, en la Olimpiada Nacional, a las luchas asociadas les ha ido muy bien y en sí a toda la delegación guaraqueña han sacado la casta y están dentro de los primeros lugares del medallero de, valga la redundancia, el de las medallas de oro, Gustavo. Y no podía faltar esta disciplina de luchas asociadas, que afortunadamente están dando todo de sí para poner el nombre en alto de Oaxaca, Gustavo. Es correcto, a toda la razón. Y bueno, pues, de cierta manera, Naye, pues, tenemos por aquí unos regalos, unas sorpresas de Guerreros de Oaxaca. Bueno, pues, en el momento que nos estén llamando, pues, para que se pueda llevar una guía oficial de los Guerreros de Oaxaca y un calendario de los Guerreros de Oaxaca. Llámenos, digan que quieren su guía o su calendario y dejen sus datos. Así es que ahí está la oportunidad de llevarse un buen recuerdo. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.